Hasta el momento por el Consejo Municipal no ha pasado ningún convenio para que exista una expo, por lo tanto creo que no va a haber expo en el 2020. De esta manera se refirió al regidor Rafael Herrera quien precisa que todo apunta a que este año no habrá expo Pérez Teledón. Y es que los regidores hace dos años acordaron dar la administración a la organización ASOPROVI durante dos ocasiones. Explica que el primer año el informe que se dio fue positivo, pero el del año 2019 el informe indica que no salieron los gastos y más bien quedaron deudas. Por ello en septiembre del año pasado se tomó el acuerdo de derrogarlo. Nosotros en el Consejo Municipal aprobamos hace dos años darle la organización de la expo a ASOPROVI, una asociación sin fines de lucro. Y se le pidió un rendimiento, un rendimiento que tenía que entregar, que pasaba a los 20 millones. El año anterior, el primer año 25 y este año que pasó a 20 millones y no se entregó. Es decir, no se entregó ese rendimiento, por lo tanto se decidió en septiembre eliminar el convenio que teníamos con esa asociación. ¿Qué pasó? En el informe que me entregaron se indica que se reinvertió en mantenimiento, que no salieron los gastos, es decir, que los cobros de los chinamos, de los puestos no dieron, más el mantenimiento y deudas que tenía pendiente esa asociación de la expo anterior, se tuvieron que cubrir con dineros de la expo del 2019. ¿Ustedes le hicieron llegar, le plantearon esto a la organización anterior? Sí, nosotros después de que se entregó el informe le hicimos saber de que le íbamos a quitar el convenio y se tomó el acuerdo del Consejo Municipal quitarle el convenio inmediatamente. Después de esta decisión surgieron otras organizaciones que querían asumir la organización. Y de ahí en adelante han existido algunas personas o organizaciones interesadas en organizarla, pero al final no se llegó a ningún acuerdo. La Cámara de Comercio, por ejemplo, y la Cámara de Ganaderos también estuvieron interesados, pero tampoco se llegó a ningún acuerdo con ellos. El asunto es que ya prácticamente es imposible por las fechas. No, no, ya hay que ser claros, este año es casi misión imposible organizar una expo PZ con menos de un mes, eso es casi imposible. Herrera precisó que uno de estos grupos fue la Cámara de Comercio del Cantón, donde solicitaron hacerla por un convenio de cinco años. En diciembre los regidores del Partido de Liberación Nacional, y lo tengo que aclarar y decirlo muy irresponsablemente, presentaron una moción pidiendo que se le diera a la Cámara de Comercio en unas condiciones que no es posible legalmente, que ellos saben que no era posible legalmente, que se le diera por cinco años, que se diera casi que sin el convenio que tenía que hacerse y las condiciones que deben de darse para organizar una expo, sobre todo por ser un bien público, donde se está dando la organización. Entonces ellos presentaron la moción y no fue aprobada, solo ellos votaron, pero creo que fue como una, no sé, y tengo que decirlo, una mala intención de parte de ellos de querer hacer quedar mal a seis regidores, que no votamos esa moción sabiendo ellos que no era posible así como lo estaban planteando, ¿verdad? El regidor dijo que no era factible aceptar las condiciones de la Cámara, ya que se tiene que reintegrar el dinero a la municipalidad. ¿Verdad? Eso pues no es así como que factible para nosotros acordar algo así. Lo segundo es que cada asociación o cada grupo que organiza la expo PZ tiene que reintegrar el dinero a la municipalidad, es decir, ninguno de esos dineros se le queda a ellos. Entonces ninguna organización como una vez al Club de Leones se le planteó, ellos querían hacerla, se les dijo que sí, pero ya cuando se les dice, vea, pero es que con ese dinero ustedes no pueden donarlo a como ustedes gusten. Entonces ya ahí todo el mundo se echa para atrás, ¿verdad? Con esa asociación de Aso Proli, que la organizó anteriormente, ellos sí entregaban todo, o eran las mejoras del mismo redondel, ¿verdad? Es decir, no se dejaban nada. Entonces a la hora de que ese año que pasó no entregaron lo que se pidió, entonces mejor se dice no, mejor no organizar más, esperar a ver qué sale para este otro año, para el 21. Tiene que replantearse completamente la expo PZ, definitivamente. Cada febrero se organizaba la expo Pérez Celedón.